Conmigo, conmigo, mira que te hable, te va a hablar de Erick, que miren como ha cambiado, tiene barba, no sé que parece un maestro ha sentido Ya pareces Mesías, ya lo confunde, Jesús, será su madrame Erick, si vas a Israel, yo creo que de pronto te dejan allá Ah, no lo has visto cuando se ve a Raúl la coleta y le queda nada más como... Lo haces, el rabino Ahora le toca a él Ok, escucho, dime la palabra Hola, ya estamos más que saludados, ya, este tema está agotado Puedes hablar de la comida Estamos en el grado de San Miguel, un pequeño secreto de Erick, muy acordeo y delicioso Bueno, pero cuéntanos qué hemos comido Hemos comido un pepito de solomil y unas tapas de ternera, vaca y lomo ¿Cuál te dice? La que se llama todo... Una de cada Una de cada Una de cada Oh, no, ser delivery Sí, ser delivery ¿Te ha gustado? Mucho Es bien No comiste nada, Sophie Comí bastante ¿Bastante? Todo esto de aquí, que era mí Eso me lo he comido yo ¿Sí? Sí Ah, entonces este ¿Entonces este? Sí, sí, este de aquí Lo he dejado vacío y me he comido dos de aquí ¿Y el vino? Fuimos nosotros dos, los caballeros Sí Porque la chica está con su botellita de agua Ah, bueno ya, ya que estás Te presento a mi nueva amiga, que ya la has visto Ah, ok Háblame de ella ¿Te da? Bueno, si te lo cuento, no me lo creas Se supone que es para que no te molesten Las energías que no pertenecen a este planeta ¿Qué? Están terrestres, amor No me voy a ver Tú sigue ¿Cómo se llama este diseño? ¿Es un cristal? Son cristales de litio Entonces el chico nos explicaba que son una pareja de alemanes que se dedicaban a meditar mucho y estas cosas Tienen una compañía de autos O sea, no les falta dinero Tienen una compañía de fábrica en autos Y él los conoció porque eran sus proveedores Se hicieron amigos Y luego ellos le explicaron a él lo que ellos hacían ya como personas en su vida privada y de manera muy espiritual ¿Cómo funciona? Agarran, están 48 horas meditando, hablando con unos maestros Y esos maestros les dicen lo que tienen que hacer para anclar una energía en el cristal Pero en realidad lo puedes hacer, es como un trabajo personal Tú puedes pedir que esa energía esté contínua, que te limpie, te purifique ¿Qué tiene un sol? Platillos voladores Platillos voladores Ay, tiene un sol A ver, sí Sí tiene un sol, tiene un sol, lo tengo en cámara ahora Sí, sí Fantástico Y luego está este otro ¿Pero es solamente tenerla o hay algo especial? ¿Tiene un chakras o algo? Se hace una iniciación Y la iniciación es lo más fabuloso Porque yo veo muchas cosas Bueno, espera, ¿cuántas iniciaciones has tenido tú? Un montón, ya yo... Ya yo no sé A ver, yo quiero verle culo Es un dragón ¿Es un dragón? Pero también es pistón de litro Sí, sí Para despertar mi energía El fuego, la pasión, la energía, la fuerza que está dentro de él Lo que entiendo entonces es que cada cristal es personal Y para ti ese es el tuyo No, lo puede tocar cualquier persona Yo puedo regalárselo a otra persona ¿Mi estrella telémica? ¿Aquí te cuentes sobre el sol? Hostia, pues rega Sí, sí La telémica ¿Qué es telema? ¿Qué es telema? Sí, sí El amor es la ley El amor bajo la voluntad Ese es telema Es una filosofía... Sí Una filosofía de vida ¿Qué van a hacer ustedes con tanta información? Yo no entiendo Es que no sé cómo explicártelo Como que algo dentro de mí me pide que siga buscando Como que en todo hay un trocito de verdad Es como ir armando el rompecabezas Y siempre te falta una pieza Y luego que la encuentras dices ¡Ay! Ahora entiendo un poco más Y cuando entiendes más te das cuenta de que Cada día o con cada cosa que aprendes Sabes mucho menos Y siempre te ofrecen un curso diferente No, un curso nuevo No, me han ofrecido varios Pero tiene que surgir de aquí Tiene que llamarme mucho la atención Voy corriendo Y digo Ok, ok, ok Y por otro lado Me gusta mucho Y ahí caigo Estamos contigo Es tímido Pero luego que se suelta y empieza a hablar Es todo un maestro Cuéntale de también Sí, un poco Sí Cuéntale ¿Qué es? ¿Dónde es usted? Se trata de encontrar ¿Cuál es tu verdadera voluntad? Que es como tu destino Pone tu destino Tienes ingreso Encontrar tu verdadera voluntad Y desarrollarla Con amor con suerte O sea, con la ley del amor con suerte El amor bajo la voluntad ¿Estrella de cuántas puntas? Seis Aquí es un hexagrama Pero unicursal O sea, en lugar de ser dos triángulos Se puede hacer en un solo trazo Sin levantar la pluma Sobre el papel Tiene una Un trébol de cinco pétalos adentro Para significar el cinco y el seis El microcosmos y el macrocosmos Unidos Yo porque los conozco Pero cualquiera diría Que extraña familia Sí Lo dicen No te preocupes No lo han dicho No lo han hecho saber En distintas ocasiones No, yo digo otra cosa Qué bonita familia Son encantadores Encantadores ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja!